Y en otro tema, ¿recuerda usted el accidente fatal de la Monster Truck del sábado en Chihuahua? Bueno, pues el piloto Francisco Velásquez, de 51 años de edad, que permanecía internado en el Hospital Cima, fue dado de alta el lunes por la tarde y esta mañana ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, por lo que en las próximas horas se podría llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. El piloto enfrenta una acusación de homicidio imprudencial por la muerte de ocho personas y lesiones imprudenciales en perjuicio de alrededor de 80 personas, luego de que al realizar una maniobra que no estaba contemplada dentro del show, embistió a un sector del público. Por lo pronto, seis de las ocho víctimas mortales de la tragedia ya fueron sepultadas entre el domingo y el lunes y solo faltan dos hermanos de 7 y 11 años de edad. ¡Gracias!